¡Ban! ¿Cuántos minutos? ¡Ban, van, 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 van! ¡Ocho! 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 En ambas canchas, cero a cero, no hay goles. No, en una ocho, en otra siete. Camisita blanca para... El Vaya. Siete y cincuenta y nueve. No, ahí está, ocho a dos. Ocho y veintiuno arriba, ocho y diez abajo. Es único. El señor Elegal. Es único. Le encanta hacer, pero... Los números son números. Hacer problemas. Nada más. ¿Cuál empezó primero? Es evidente que... Están ahí a diez segundos. No, pero el Liverpool-Bayern empezó veinte segundos. Sí, están a doce segundos. Que el Liverpool... Perdón, que el Lyon-Barcelona. ¡Disparo! ¡Casi es un golazo! ¡Casi es un golazo! ¡Ay, ay, ay! Travesaño, no. Creo que fue de embelea. Ah, no, el travesaño no es palo. No, bueno. Le encanta. Palo y otro es travesaño. Terrier, Terrier. Una cosa es vertical y otra cosa es horizontal. Qué bien le pegó. ¡Qué palo! La pelota se extrañó en el travesaño y se salvó. Se salvó el Barça, ¿no? Sí. Cero a cero. Y dije, por si acaso, antes de... Ah. Antes de... Puede haber sorpresa. ¿Sí? Y el Tigre dijo, trámite, dijo. Trámite. Te apuesto un celular. Ahora todas las apuestas de Gonzalo son celulares. Con crédito, por si acaso. Con crédito. Antes de las cinco viene la persona con el celular de Gonzalo Núñez. Ojalá. Lo va a devolver. Puntan los cuatrocientos. Ojalá. Mucha plata. ¿De dónde? Cuatrocientos es mucho. Está bien, por ahí va. Yo, la verdad, la verdad, mira. Mira, yo soy mal pensado profesional. Yo creo que Alejandro lo tiene escondido y va a venir una persona a tocar la puerta. Y va a pedir los cuatrocientos. Es una acusación muy fuerte. Va a pedir los cuatrocientos y van a ir a medias. Ya está todo conversado ya. Eso demuestra y revela. Revela. Revela que este señor... Es mal pensado profesional. No, no, no. ¿Cómo? La pregunta exitosa. Vamos. Today. Así es. Pregunta exitosa. A ver. Gareca visitó hoy a Cristian Benavente. Ajá. ¿Crees que lo convocará para los amistosos de marzo frente a Paraguay? O lo va a convocar al pelado Díaz con el que se tomó una foto. Sí, lo va a convocar. Paraguay y El Salvador son los rivales de Perú el próximo mes en Estados Unidos. Si no, ¿para qué lo visita? Pero ya ha visitado gente que no convocó. Va a estar Benavente. La pregunta es si se va a reunir con Zambrano. El señor Gareca se ha ido de paseo, nada más. Gareca Turus. Sí. Se ha ido de paseo. Que no ha ido a reunirse con los jugadores. El número es 977-307-629. Envíen su audio para el bloque whatsappeando con Papita. O sea, no se reúne con los jugadores. Para el Ejaldir, los viajes de Gareca no son productivos. Innecesarios. Son innecesarios. Pero que se vaya a pasear. Ese pasea, pero ¿no lo conoce a Benavente? Ya no conoce. Ahora, si me dice, de repente, Zambrano, que incluso ya habló con él, ya. Porque quizá lo llame, porque puede volver a hacer. Si va a hablar con Zambrano, ¿sí es válido? No, no. ¿Son tan sí o no? Lo puede hacer por teléfono también, ¿no? Ha estado sancionado. Sancionado. ¿Pero es sí o no? ¿Es válido o no es válido? ¿Es válido o no es válido? Pero ya el resto ya. ¿La preguntes? Se va hasta ahí, hasta Egipto, Arabia, etcétera. Ahora, si lo escucho, una cosa de Navarro. Que Gareca va a ver a los jugadores, va a dar la redundancia, que tienen actividad, que juegan. Zambrano no juega hace buen tiempo. Es suplente. Ese es el problema de Zambrano. Claro. Creo que independientemente de si... Tendría que ir a visitar a Pizarro, porque tiene actividad. Pizarro no está. Pizarro no va a jugar. Pizarro no está en la consideración. En líneas generales, Pizarro no está en la consideración. Yo pregunto... Para algunos partidos. Especialmente. Ahora, Ramos estaba jugando y ya no estaba afuera. No, está afuera. O sea, ya no... O sea, el club ya no lo va a utilizar. Pero le sigue pagando porque pertenece todavía a la institución. Ahora, algo a favor de Zambrano es que a partir de su cambio de club, ahora está en el Basel de Suiza, el técnico lo está considerando más. Juega minutos. Sí tuvo 90 el día 9 de febrero contra el San Galen. Completó después de buen tiempo 90 minutos. Ajá. Ahora... 9 de febrero, no es muy lejos. No es muy lejos. ¿Y lo va a llamar a Ramón Díaz? 90 minutos. ¿A Ramón Díaz lo va a llamar? No, pero habla con Ramón Díaz para el rendimiento y para lo que él quiere el jugador. ¿O no? Bueno, ya... ¿Qué dice...? He dicho mi punto de vista. ¿Qué dice...? Es un paseo de vacaciones. ¿Qué dice tú? De Ramón Ángel Díaz. ¿Un 10 ahí? Cuyo Twitter es... Arroba Ramón Díaz 9DT. Un 10. Un 10. Un 10. Ahora, es más, si la federación está en bancarrota, como ha dicho Oscar, en un momento, no hay plata, ¿cómo? A no ser que el señor se pague todo este trabajo, ¿no? De viajar, no es así. ¿Cómo? ¡Eh! Apareció el señor RAN. Claro que sí. Ya ves. Ya ves. Por supuesto, los peruanos son... Le cambió la cara. Somos gente honesta. Gracias, el Ejaldir, dice. No, no, somos gente honesta. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué saca la billetera? Claro que sí. Vale el tarjeto de Metropolitano. Claro, claro. No, que suba el señor a entregar el celular y ya le decimos que es lo que se ha acordado acá porque tengo en género. No, que iba a ser el quinto celular que pierde Gonzalo en dos años. Escuchame, cuida. Que se ha acordado. ¿Quién le ha dado la autorización para que disponga de mis 100 mangos? Mucha, qué mala. El Ejaldir, por favor, con la plaza ajena no se juega. Es mala maña de mal compañero. No, 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 no. Este es un problema... Para mí es muy fuerte decirlo. Este es un problema mío donde yo no los quiero involucrar y agradezco su gesto. Agradezco su gesto. Y los 100 soles. Pero yo arreglo el problema. Como son regalados los 100 soles. Ok. Pero muchas gracias por dejarle porque creo que usted me tiró la buena vibra. Y al público, porque siempre trabajo para el público, saque usted el comportamiento del Tigrío Navarro. Porque cualquiera dice sí, etcétera, etcétera. Pero ya se tira para atrás. Y yo le dije, bueno, de buen corazón la iniciativa. Así que señor, venga. De buen corazón. Venga, por favor. Que vas a cumplir con los 400 soles. No sé, se han comunicado, pero ya perdieron la comunicación. Sí, sí. No, qué jero. Caicho, ¿de dónde llamaron, Caicho? Cuéntame la historia. Caicho, ven. No, está trascendo, Caicho. ¿Llamaron de mi teléfono? No. No, Caicho está trascendo. De otro teléfono. Caicho está... Presiona por los 400. Presiona por los 400. Son dos y dos. Caicho va a cobrar comisión. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ay, ay, ay. Bueno. O sea, sí, sí. Bueno, para mí tampoco es el fin del mundo. No es novedad que pierdas un celular en el taxi. No, no es novedad. No es novedad. Esto pasa cada seis meses, creo. Me ve en el suelo. Gol, uy. Que la paso malo, o sea, no me estiro una mano. No, yo le estiro una mano. ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía un celular, el anterior, que yo me lo metí al bolsillo. Guarda. Y llamaba a quien sea. Desde el bolsillo. Desde el bolsillo. Se marcaba. Era terrible. Terrible. Te comprometía. ¿Ah? Te comprometía. Era completamente. Celuléctrico. Te lo ponía del bolsillo. Podía llamar de mi mamá. No sé, ya. Imagínense ustedes todo. Había que bloquearlo, Gonzalo, porque a las tres de la mañana podía marcarse. Llamaba. Hasta las cucarras llamaba. O sea, era... No. Ven, Goncho. Ven, Goncho. Hoy día hay crédito para ti. No. Ese es el bolsillo. No, no. Es una broma. Tenía conexión con tu conciencia, el teléfono. Dos por uno. Entonces... Para el interactivo a él, le decían. Ya cuando tenía este, ya lo había batido al bolsillo y ya tenía algo de que no, ¿no? Pero este no se marca nada. Pero bloquea, lo bloquea. Bueno. Lo bloquea. La pregunta es, ¿el celular apareció o no? Al que lo tenía loco era... Pero oiga. ¿Con quién siempre se marcaba? Álvaro Barco. No. ¿Cómo es A? Ya. Entonces, el primer número. Cacho, cuenta la historia. ¿Qué pasó? Cuenta la historia, a ver. Caetano, Caetano y Nostros. Está en camino. Y ya estaba... Ten camino. ¿Y estaba escuchando el programa o no? No. ¿Qué hemos estado marcando? Claro. 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 Muy bien. Muy bien. Gracias, Caicho. Hay que preguntarle de dónde se viene para reconocerle la carrera más el extra. Yo creo que Caicho... Con los 100 soles del Ejaldel, yo creo que es suficiente. Caicho ha trabajado muy bien, ¿ah? Caicho, con los 100 soles del Ejaldel es suficiente. Claro. Entonces, el Ejaldel va a donar sus 100 soles para que Gonzalo... Entregue la recompensa al taxista. Muchas gracias. No, pero hay que... En la vida, cuando hay fe y buena vibra... Fe y alegría. Por supuesto. Y además, lo que ha dicho el Tigrillo, ¿no? Que todavía hay gente honrada. ¡Honrada! Yo te dije, este señor tiene cara a honrado. Sí, así lo dijiste. Antes de... Este señor tiene cara a honrado. Creo que... En tu molestia dijiste eso. Era muy pausado, muy tranquilo, no se desesperaba en el tráfico. ¿No estaba escuchando exitosa? No, quería ir sin volumen. Sin volumen. Sin volumen. Pero exitosa. Me imagino que ya debería estar escuchando. No, yo creo que ha visto el teléfono, el número y... ¿No? Por ahí ha sido la cosa. Él le gusta ir tranquilo, un carro muy bonito. Limpio. Impecable. Qué bueno. De aplicación, ¿no? Cayetano. ¿Era de aplicación, no? No, de Cayetano, no de Cayetano. Pero un señorazo. Bueno. Ahora, hay un tema. A mí se me ha perdido mi billetera con 5.000 dólares. Ay, ay, ay. Pero, mira. Para mí no es tanto drama la perdió un celular. No, se notó. Se notó. Se notó. Se notó, sí. Apenas saliste la pantalla. Pero por aquí, por allá, empezó a llamar. Pero más por la plata, con otra cosa, porque contactos hay muy poquitos. No, es un celular relativamente nuevo. Pero los chivolos pierden su celular y se les va el mundo encima. Sí. No, si cuando tú sales de tu casa. ¿Tienen la vida ahora metido ahí? ¿Tienen su vida? ¿Tienen su vida? Escúchame. Si cuando sales de tu casa, vas a media cuarta. ¡Uy! El celular. No, que cuento. Olvidarse del celular es como salir sin pantalón de tu casa. Pero hoy, dejas tu celular. Ok, traes el celular en la mano. ¿Ya? Vas a subir a tu auto. ¿Y te acuerdas que dejaste el cargador en la casa? ¡La misma vaina! ¿Ah? Sí, es verdad. No regresas, hermano. Es verdad, es verdad. Estamos celularizados. Y sobre todo los cargadores de estos teléfonos que normalmente no hay. Mano a mano. Y sufrimos el doble. Bueno. En fin. Está en camino, entonces el señor Payetano. Ya me estaba imaginando la putea de mi viejo. ¡Es increíble! ¡No te dudo! ¡No te dudo! ¡No te dudo! ¡Cuánto! ¡Eres un descerebrado! Bueno. Lo recuperé, papá. No te preocupes. Entonces, el señor Lejal de Godos no cree, pues, en las reuniones de Ricardo Garek. No. El Tigrillo también estaba conmigo, pero parece que ya cambió. No, no, no. Yo estoy conmigo. Ya cambió. Para mí no debería viajar. Yo estoy en desacuerdo. Sobre todo porque la federación atravesa a Gris. Está en una crisis muy seria. Entonces. Muy seria. O sea, ¿qué tan diferente puede ser una charla vía conferencia, vía telefónica, como quiera, vía WhatsApp? No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Entre Garek y Benavente, vivo, tomándose un café o almorzando algo rico, o o por teléfono. ¿Sirve solo lo que te dice el jugador o también tienes que recurrir al entrenador, al preparador físico? ¿Qué? ¿Y tú crees que cada vez que va conversa con los preparadores físicos? Lo acaba de demostrar. Hay una foto con Ramón Díaz, por ejemplo. Su pata y listo. Yo no creo que a Garek le cierren las puertas. Son contemporáneos, ¿no? De otros. No he visto preparadores físicos. No he visto otros entrenadores, o muy pocos. No te olvides, Lehaler, que por eso viaja Néstor Bonillo, para conversar con los preparadores físicos. Hay medidas, hay pruebas, hay evaluaciones. Hay diversas situaciones del fútbol. No lo he visto. Son detalles que suman. No son determinantes. Hacen mejor a los jugadores. Lo hacen mejor. Pero en la federación, sobre todo este comando técnico, tienen muy detalladamente todo. La federación, señor, ha dicho en mil idiomas, no tiene plata, está en bancarrota. Entonces el problema no es el viaje de Gareca, sino la plata. No. Si hubiese plata, sí hubiera. No, tampoco. Menos todavía. Pueben entonces. Ahora, menos. ¿Cuánto le cuesta esto a la federación? 60 mil dólares. 30 mil, 40 mil dólares. ¿Y? ¿Y? Tampoco es que están... No le han pagado a los árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que todo lo que tiene que ver para la selección y si suma, adelante. Es un tema que pasa por la conciencia del técnico y creo que está siendo desconsiderado Ricardo Gareca al viajar a dos personas. ¿A quién aprueba? Además, en las condiciones que viaja Gareca. ¿Qué? Viaja en primera. Gareca viaja en primera. Pero es parte de su trabajo. No, está bien. Es parte de su trabajo. Porque yo he escuchado en el periodismo peruano, pero cuando un técnico es un vago, ¿qué está haciendo? ¿Gana su plata sin hacer nada? Escúchame. Una yucasa tiene... Es largo tiempo. Siempre le buscamos algo al entrenador. Cuando trabaja, ¿por qué trabaja? Y cuando descansa, es un vago y gana su plata sin hacer nada. Oscar, estamos hablando de la situación. Han salido una serie de trabajadores de la federación para tratar de bajar un presupuesto que está... es irreal. O sea, sería bueno si la federación pudiera decir cuánta plata ingresa al año y cuánta plata ha salido en los últimos dos años en la federación. Ahora, Gareca solicita viaja. Y ese viaje se aprueba o desaprueba. Si la situación está equilibrada o está desequilibrada. Yo siento que está desequilibrada. Por las informaciones que dían con respecto a los últimos... No, y lo que tú te enteras por parte de los comisarios, los árbitros, la gente que ha trabajado en reservas y todo lo demás. Ahora, si Gareca tuviera consideración, dice, no voy. No voy. Pero ya, escúchame, a Benavente lo recontraconoce. Por eso, a todos. Pero podría, de alguna manera, monitorearlo un poco más, teniendo al pelado Díaz y teniendo al preparador físico. Pelado, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, pelado. A este ajústalo, por favor. Envíamelo, envíamelo listo. Lo quiero, lo quiero al pibe. Al pibe lo quiero 10 puntos. Lo quiero pipí cucú. No, el año pasado. ¿Y dónde lo vas a poner? ¿Y dónde lo vas a poner? Yo en la selección lo pongo por derecha a veces. ¿Y en líneas generales? La verdad es que no sé de qué lo pongo. Yo creo que el último partido de Benavente con Perú no fue el mejor. El último partido, el partido oficial de Benavente fue contra Argentina. No, no, pero en Amistoso. En Arequipa. Donde se mostró y dio, se atrevió un poco más, más suelto por el negro. Por la Costa Rica. ¿No es esa la posición de Benavente? Más que un extremo por la derecha. Benavente ha jugado en Bélgica por dentro, para aprovechar su capacidad de manejar los perfiles, cerca al área porque tiene gol. Todo este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las características de Cristian Benavente? Primero, primero que tiene mucha técnica. Un tipo tiene dribbling y disparo en media distancia. Buena técnica. Busque el arco. Ambidiestro. Busque el que encara con izquierda igualito como que encara con la derecha. Sí. ¿No? Y tiene definición. ¿No? Tiene definición. Ha metido goles. ¿Por qué? Por su excelente técnica. Sabe definir. No sé si el somatotipo, ¿no? No sé si por ahí pasa. No es un tipo potente. No sé si por ahí sea o para cuidarle el puesto a Cueva. No sé. O sea, yo te digo, ¿quién es más rápido? ¿Oreja Flores o Benavente? Oreja Flores, ¿no? Sí. Más veloz, ¿no? Más vertical. El otro es más de hacer dribles, de inventarse cosas. Sí, pero más busca el arco. Ahora, ¿Benavente es un asistidor? No. 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 Para mí no. No. No es un Cueva. No es un fabricador de goleadores. No. Claro. Y Cueva tampoco, ¿ah? Él prefirió. Y Cueva tampoco, ¿ah? Cueva tampoco. Cueva sí. Pero lo que pasa es que Cueva tiene... Cueva tiene más pase gol. Mejor pase. Mejor pase. Más pase gol. Un pase entre líneas. Un pase gol. Un pase gol. No, o sea, no quiero hacer la comparación de que si uno es mejor que el otro. Simplemente para dejar... Un pase gol era Cueto. Cueto trabajaba para los nueves. Claro. ¿Ok? Cueva no trabaja para el nueve. Hasta el Cholo Sosdil. El Cholo no. El Cholo, como dice, como siempre dijo Lalo Archimón, una frase que quedó siempre acuñada. Hazte famoso. Hazte famoso. ¿No? Sí, pero es que... Dice cuando le dice, ya, ¿qué más? Ya, toma. Se la da, ¿qué más? Como Pedrito, ¿no? ¿Qué más? Pedrito Ruiz era un hazte famoso. No, pero el Cholo limpiaba la cancha y se la entregaba. Y Pac-Pic te la dejaba para que le empuje nomás. Por eso. Como Pedro. Como Pedrito. Así lo hizo goleador a Meillán. A Meillán, a Mosquera. A La Rosa. Lo vendieron a Portugal. Lo vendieron a Portugal. Y jugó un partido nomás porque... No, o sea... Pero eso es lo que hacía el Cholo. O sea, Benavente es un jugador más media punta. Un jugador ofensivo. ¿Sabes qué? Un jugador que puede inventar por ahí algo. Benavente también es más de diagonal. Lo veo entrando más por derecha que por izquierda. Le gustan las diagonales. Tiene buena conducción. Diagonal, diagonal. Tiene gol. No tanto pase gol. No tiene tanto pase gol. Pero sí lo que rescato de Benavente es que tiene buena finalización de jugada. Sí. Toma buenas decisiones. Pero los 10 ahora creativos no hay. Sí hay, sí hay. Es lo mismo. No, no, hombre. Enganche. Juega de 10. Juega de enganche. Lo mismo, Alejandro. No. Tú me estás en contra de todas estas palabrejas que nos van poniendo todos los días. El 10 es el enganche. ¿Sabes un ejemplo de enganche? James Rodríguez es un 10. Por ejemplo. Y es un enganche a la vez. Soteldo, el venezolano que juega en Santos, ¿no? Que ayer no estuvo. En todo caso, Cueva ocupó su posición y jugó ahí detrás del punta. Y lo hizo bien. Siempre apareciendo por el medio. Buscando un pase gol. La asociación. De repente, un espacio para pegarle de media distancia. Ese es el juego y esa es la posición de Cueva. Y la de Benavente en Bélgica fue así. Ahora, en Egipto, hay partidos donde juega por los costados. Hay partidos donde también juega por el medio. Pero no tiene una posición fija en ataque. Pero yo le sigo llamando al enganche de ir. Ah, le sigues llamando porque tú quieres. Es lo mismo. No, no la función. Ese es el asistidor para que el otro dejare. Es el tipo que viene a la pelota de la defensa. Ese tipo. Y Cueva, por ejemplo, corría. Tú la tenías. Pero Cueva no era 10. Cueva no era 10, señor. Cueva no era 10. Cueva no era enganche. Era creativo. Cueva no era enganche. ¿Quién dice que era enganche? Era creativo. Está bien, pero... No estoy diciendo que era enganche. Está bien, pero estamos hablando del 10 acá. Estamos hablando del 10 y del enganche. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Llegó? No, todavía no. Ah, ya, ya. Ahí está. El señor. Ah, no. Yo pensaba que... No, no. Ellos vienen a... No, más bien vienen. Parece que vienen con cara de embargar, ¿no? Guarda. Bueno, saltamos de los viajes de placer del señor Gareca a esta situación. De Gareca a tú. Y yo solamente quería decir que una oportunidad cuando estaba con las garras afiladas y con el cuchillo de la boca, el señor Navarro le preguntó, Carlito Navarro, ¿no? Le preguntó, ¿por qué viaja tanto usted? Yo fui. No sé si tiene ahí la pregunta. ¿Y qué hijo? Y usted sabe lo que respondió a Óscar, que tanto defiende esto. Y él le dijo, eso es una moda. Todo lo hace. Todo lo hace. Todo lo hace. Esa fue la respuesta, señor Óscar. Para que sepa usted. Y se deje a usted defender. Perdón, perdón, perdón. Pero en Uruguay no viaja nadie. No. En Uruguay no viaja nadie. Esa fue la respuesta. Está mal el profe Tavares. No puede movilizarse con facilidad. No, no, no. Defienda. Pero... Es una realidad. Pregúntele. Es una realidad. Pregúntele. ¿Qué es lo que... En Argentina... Algo de eso de que Tavares ya no puede... El señor Jorge Sampaoli, cuando era técnico de Argentina, viajó a visitar a los jugadores. Porque ¿cuánto tiempo tuvo? A Messi, Macherano... No, pero ¿cuánto tiempo tuvo? El técnico nuevo no tiene más derecho a viajar. Sí, por supuesto. José Néstor Pekerman también lo hizo. A Keirós está viajando a reunirse. A ver, ¿qué pasó con Sampaoli en Rusia? ¿En Rusia qué pasó? Es que, a ver, yo tengo la sensación de que... Lo eliminó Francia, que era 10 veces más equipo. Si le va bien, se justifica todo. No. Si le va mal, le buscamos... Es mi punto de vista, pero... O sea, acá estamos hablando antes de que le vaya bien o mal. Ya le fue bien. Acá estamos... A ver. Ya le fue bien. De lo que estamos hablando es de la situación que se presenta. Ok. El técnico que ingresa a dirigir un equipo que ya está rodado, como el caso de Sampaoli, es natural. Porque Sampaoli nunca había trabajado con los jugadores de la selección argentina. Claro. Y Gareca tiene cuatro años trabajando con el plantel. Y viene de jugar amistoso en fecha doble. O sea, los ve cada dos meses, cada tres meses. Es poco. ¿Es poco qué? Es poco verlo cada tres meses a los jugadores. Pero para conocerlos y conversarles, no. Ahora, en el caso de Ramos, la situación sí es complicada del jugador. Pero a ver, tú ponte el zapato de Gareca. ¿Qué chambarías hoy en la vivienda? ¿Qué chambarías? Con tu computadora. ¿Qué chambarías? Imaginando equipos. Imaginando equipos. Analizando números, estadísticas. Juan Carlos. Todos los ratos al día puedes analizar números. Los técnicos quieren estar en la cancha. Juan Carlos. ¿Quieren estar en busos? ¿Habrito a Blacklist? No en... En Netflix. No, no es de esos. ¿No qué? Gareca no es de... ¿No ve Netflix? No, no. ¿Tú crees que Gareca no ve Netflix? No, es ese enfermo de fútbol. ¿No ve Netflix? No sé. Una serie, al menos, ¿no? Siempre bueno. No te pasa si de... Hay una serie española que está dando... ¿Qué pasa? Que tiene... ¿Viste punto sigo? Su aprobación es para que sea presidente de la República. ¿Viste punto sigo? Mírala. Muy buena. ¿Pela o serie? Serie. Ya va en la tercera o cuarta temporada. Ok. No, me están hablando de una española. No sé... No me gustan las españolas. ¿Ah? No me gustan. J.P.T. está viendo a Nick y Yama. Solo escuchar el tono me... Pero son grandes directores. Sí, sí. Son grandes directores. Bueno, ¿qué partidos tenemos esta semana? A ver... A ver, voy a poner... Mañana puede ser más. Copaana. Hoy día... No, mañana... ¿Cuándo juega Melgar? Hoy día puede ser más. No está desenfocado. ¿Cómo se supone que hay pollo? Y todavía hay pollo para todos. ¿Y talleres? Tengo que ir al Melorio. ¿Talleres palestino? Hoy también, ¿no? Claro que sí. A ver. Talleres. Talleres corto. Talleres juega con palestino. Talleres corto. De mañana, creo. No, no, hoy día. No, no, no. También creo que es hoy día. Sí. Tiene razón. Hoy día a las 5 y 15. Claro. No hay jugos para ver, ¿eh? Talleres palestino. 5 y 15. Talleres de Córdoba. Estaba en, no sé cómo se llama ese estadio ahora, Mario Kempe, ¿no? ¿Estás seguro que es hoy día talleres? Sí. No, 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 no. Perdón, es mañana, miércoles, miércoles, miércoles. Acá dicen West Day. El único partido es martes. Claro. Es el de Melgar contra Caracas. La vuelta es el 26. Claro. La cadera de Chile. Hoy día, un único partido Copa Sudamericana. Ok. Entonces, Inca Bet. La emoción de viajar te trae Inca Bet. ¿Ah? ¿Por qué? Te registras con el código exitosa. Tú que eres recontra apostador. Ajá. Depositas de 20 soles. Armas tu jugada. Listo. Y al toque ya estás participando por uno de los 5 paquetes dobles para acompañar a la selección en toda la fase de grupo. Me alucino en Copacabana. Ya, ¿qué más puedes pedir? Ipanema y Leblón. Ay, ay, ay. O sea, yo voy a ir al Leblón. Yendo al estadio. Agrandado voy a ir al Leblón. Y de Yapa a Botafogo. ¿Dónde es Leblón? ¿Dónde es Leblón? Son las tres playas de Río, pues. Ah. Copacabana, Ipanema y Leblón. Ya está. Vamos los cuatro. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Ay, ay, ay. Comienzan a bajar las escaleras. Las cifras. Las cifras. Ay, ay, ay. Así es, pues, hermanos. Esto es como el jurado nacional. ¿Es lo que queremos en la vida, no? Que bajen las cifras, ¿no? Claro. Repite, JPT. Al aire, por favor. No escucho. ¿Con quién? Francisco González. Vamos a estar equipa, equipa, equipa. Parece que va a llover. Hola. El cielo se está nublando. Ay, ay, ay. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Quizás un saludo para todos ustedes. Acá desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Efectivamente, el cielo amenaza, amenaza a que esta noche pueda caer una fuerte lluvia mientras se juega el partido entre Melgar y Caracas por la Copa Libertadores. Francisco, cuéntanos el tema del clima, porque habían algunas imágenes desde Arequipa con respecto a una posible lluvia. Sí, efectivamente. A ver, les comento que hoy amaneció nublado y ha estado así todo el día, prácticamente. A estas horas de la tarde, el cielo amenaza a que haya una fuerte lluvia en horas de la noche. ¿Ha estado lloviendo en estos días en la noche o no? Les contaré, por ejemplo, que esta semana llovió solamente hasta el sábado, pero los dos días anteriores no se han presentado precipitaciones triviales aquí en Arequipa. Ok. Pero hoy, de repente, como queriendo recibir a los amigos venezolanos, al parecer estaría durmiendo en horas de la noche. Y yo me imagino que hay mucho más expectativa que con el partido ante U de Chile, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, la gente le ha agarrado mucha confianza a ese Melgar, que hizo historia para sí mismo, rompió una mala raza de equipos peruanos desde hace seis años en Copa Libertadores. Y la expectativa está presente por parte de la afición, al margen de haber perdido 3 a 0 el domingo pasado frente a Municipal, pero con un equipo totalmente al cerno, pensando básicamente en el partido de esta tarde frente a Caracas. Bueno, ¿tiene la alineación ya de Melgar, Francisco? Bien, Pautoso guardó lo mejor de su repertorio. Es básicamente el equipo que le ganó a Universidad de Chile en el partido de ida en Arequipa. Con una sola variante, que es la de Ángel Romero, el ex universitario, en reemplazo de Nicolás Freitas, el paraguayo, quien está suspendido por tarjeta roja. Por ende, el posible once de Melgar, creo ya confirmado por el profesor Pautaso, debe ser con Carlos Cáceres en el arco. Cuatro hombres en la defensa, por derecha Giancarlo Carmona, por izquierda a Carlos Neira, haciendo algunos cambios. En la saga central, el ecuatoriano es John Narváez, junto a David Villalba. Arriba, Alexis Cáceres, junto a Ángel Romero. Está Joel Sánchez. También encontramos a Johnny Vigales. Un poco más adelante de ellos, a Jani Opósito. Y Bernardo Cuesta, el argentino. Confirmado, entonces, el equipo. ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuántas entradas vendidas, Francisco? Bueno, hasta el momento de las que se han puesto a la venta, que han sido aproximadamente un poco más de 20.000 entradas, se han vendido ya prácticamente 15.000. Es más, en la mañana se anunciaba que la Tribuna Oriente, en su totalidad, ya se había adoptado. Sin embargo, unas horas después, la administración aperturó unas cuantas entradas más, algo de 1.000, 2.000 entradas, para las personas que, de repente, por diferentes motivos, no hayan podido alcanzar a comprar alguna localidad. Ahora, Pautazo, ¿qué le ha hecho a la prensa, digamos, de Arequipa, con relación al planteo? ¿Va a salir? ¿Va a buscar el partido? ¿Qué opinión ha vertido sobre el rival, sobre Caracas? Bueno, en la conferencia que da el profesor Pautazo, presidente del Partido Comunicipal, muy poco analizó el partido que se venía este martes, pero lo que se ha podido conversar, de repente, de forma, a ver, fuera de micro, con la gente que trabaja con él, es que esta noche la idea del Pautazo es, desde el primer minuto, salir a imponer condiciones, tratar de buscar la ventaja desde el quizás inicial, y evitar que el cuadro venezolano tenga la posesión de la pelota, evitar de que se acerque a su arco, y eso es lo que tiene que tratar de plasmarlo los jugadores esta noche. Claro, ahora, sabemos la gran presencia de venezolanos aquí en el país, Francisco, en Arequipa. ¿Es probable que la hinchada de Caracas esté compuesta por un buen número de venezolanos? ¿Sabes algo? A ver, ayer, seguro ustedes también lo informaron, cuando llegué a Caracas, San Jorge Chávez de Lima, fue recibida por un buen número de venezolanos. Claro. Acá, en Arequipa, en el Rodríguez de Allón, esperábamos lo mismo, sin embargo, la respuesta no fue de repente similar a la de Lima. Sin embargo, en la noche, cuando el cuerpo técnico hizo un reconocimiento del gramado de la UNCA, que dicho sea de paso, no fue el equipo, no fue el promocerno de San Vicente, solamente su comando técnico, el asistente comentó de que él espera que por lo menos, él espera que por lo menos hayan dos mil venezolanos en el estadio, y esto tomando en cuenta de que algunos estudios que él ha podido leer en diferentes páginas de Internet revelan que, al parecer, en Arequipa, habría la mayor cantidad de venezolanos, por supuesto al margen de la capital de la República, y bajo esa premisa, él espera que por lo menos haya dos mil compatriotas suyos esta noche en las graderías del Colos Agustino. Y la cancha en buen estado, perfecto estado, ¿se podría decir? Sí. Sí, al margen de las lluvias, el trabajo por parte de la administración de la UNCA creo que ha sido bueno, se ha sabido proteger, no se han realizado actividades de ningún tipo, excepto el partido del pasado domingo frente a Municipal, el entrenamiento de ayer de Medgar en la UNCA, pero fuera de eso, no se han desarrollado de repente campeonatos, algunos torneos que puedan percibicar el estado del gramado de juego. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la información y estaremos muy atentos a partir de las 7 y 30 de la noche. Perfecto, un saludo para ustedes y esperamos que por el bien del Perú también me voy a reestir confechando una victoria. Gracias. Listo, gracias. Hoy no pasa nada con el Bayern, ¿no? Lo están sometiendo. Y el Barça es dueño absoluto del partido, minuto 41 frente a Dios. Le falta el gol. A los dos, a Liverpool y al Barça. El último pase le está costando al Barcelona. Otra vez, finalmente la defensa de Lyon. Está bien parada, se defiende con... Sí, ordenadito el equipo de Lyon. Se agrupa y defiende bien. Cuidado con las contras. Y el Messi de... El Messi de Liverpool es salado. Qué rico juega salado. mete un taco en algo para dejar solo a un compañero. Es espectacular. Mira, mira, mira dónde para la defensa Jürgen Klopp, ¿no? Para el señor de Jalde Gó ya todo está descubierto en el fútbol. Pero hay que ver siempre. Hay que ver siempre, Jalde. Permítame un instante, por favor. Se viene el Bayern de contra... No, de contra. Permítame un instante, por favor. Ya esto está pasando de... De castaño oscuro. Están circulando fotos de qué? De Carlos Flores saliendo de autopsia, por favor. Por favor. Paren con el morbo. Ay, ay, ay. Paren en las redes. Paremos todos, por favor. Pero es que... Si nos llega, si nos llegó, dejémoslo ahí. Si nos llegó la foto, dejémosla ahí. Pero hay cada... Disculpa, cada salvaje ahí que en este... Paremos con esto. Digo paremos porque todos estamos... Por la familia, carajo. Todos estamos metidos en redes. Por eso se le llama redes, porque esto es un efecto dominó. Entonces, dejemos de estar pasando estas fotos. Respecto a la familia, ¿no? Fotos terribles. Y cuando le pase a... A nadie le gustaría verlo. A ponerlas menos para pasarlas. Ya pasaron bastante. Le pase a su familia a ver, quisiera ver cómo reaccionan. Hay que sensibilizarse con lo sucedido y ni siquiera se justifica el hecho de que aparezcan fotos en un estado que cualquiera lamenta. Así que no es del disfrute de nadie como para que sigan dándole... Ahora... Pero acá hay una respuesta. Karen Santillán, nuestra compañera, está en el Miguel Grau, ¿no? Esperando que lleguen los restos de Carlos Flores. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en el estadio Miguel Grau del Callao, lugar en donde tan solo unos visitantes llegaran los restos de Cuquín Flores. Hasta el lugar ya se ha hecho presente varios barritas del Boy esperando por rendir el homenaje al Cuquín Flores. Estamos ya con uno de los hinchas de la misilera Rosada. Buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa, esperando la llegada de Cuquín para rendir el homenaje. Sí, acá esperando con toda la gente a nuestro ídolo. Muchos de nosotros hemos nacido y hemos crecido viendo jugar a Cuquín y siempre identificado con la camiseta del gol. No importa el sol, no importa el cansancio, la cosa es estar aquí para poder despedir a tu ir. Hemos dejado trabajo, estudios, de todo para estar hoy en el último adiós. ¿Y desde el estadio Miguel y yo para poder rendir la amenaza a Cuquín y Flores? Mira, qué increíble. Sí, acá vemos las imágenes, Karen. De verdad que son como de horas. Yo no esperé tanta concurrencia de la gente. No, pero te dije estando en la mañana vi mucha gente muy temprano, mucha gente, pero además había muy cerca del ataúd un familiar que impedía que la gente se acercara con celulares. Claro, Karen, ahí como hasta canciones le dedican a Carlos Flores, Barras, ¿no? Claro. Sí, Karen, estamos escuchando acá y viendo coreografía, están cantándole a Cuquín, ¿no? Sí, así es, la expectativa es bastante grande y el dolor de los chicas del foro y también ya que Cuquín es un paso entre prácticos jugadores. Es un momento muy cómodero para ellos, como te digo, están aquí en el estadio, en medio del sol han venido grabando sus ojos y chatillos para poder conceder a sus millones. Bueno, se sigue sumando la gente, ¿a qué horas tiene previsto la gente que organiza un poco esto o que está a cargo de esto, la llegada de los restos de Carlos? Así es, están organizando, en cualquier momento estamos a la espera de la llegada de la barra del golf, la barra oficial del Sport Golf, son gente de la pie, también, no solamente son gente de la barra oficial, sino gente de la pie que salía de sus capas para poder venir al estadio Miguel Grau y despedirse a Cuquín. Ok, Karen, cuando esté ya llegando el féretro, nos comunicamos nuevamente, ¿te parece? Perfecto, estamos entonces a la expectativa de la llegada de los restos de Cuquín, que ya suponemos que será en cualquier instante, ya que estaba programado desde las 4 de la tarde. Manda la noticia desde allá entonces, Karen, muchas gracias. La gente está indignada, la gente está indignada, así como hay desubicados en redes, en redes también están recibiendo la repulsa de la gente porque están indignados con este tema de estar pasando las fotos de Carlos en un momento muy triste que ni siquiera lo voy a describir por supuesto. Pero le están haciendo la necrófisis y le toman la foto. No, no, le toman una foto una vez que ha terminado cuando ya, tú sabes, de Cosen y todo lo demás. Escúchame una cosa, no es responsabilidad de la gente que ha estado ahí definitivamente. Ahí está la responsabilidad. Todo sale de ahí, tú sabes que todo sale desde ese momento, ¿no? Como la misma foto que el domingo mismo, Hay que ser muy malvado para hacer eso. Llegaron dos policías y inmediatamente ya estaba la foto. Claro que sí. Son las personas que están ahí los que se han encargado de meter esa foto. Que venden las fotos. Hay que tener cuidado. Lo que pasa es que nosotros, nosotros, los de esta generación, incluyo a todos los que estamos en esta generación que tenemos estos aparatos en la mano y que hoy todo el mundo tiene una cámara fotográfica y una grabadora además, cosas que antes no existían y creemos que todo lo grabamos y todo lo foteamos y todo lo podemos subir como si todo estuviese permitido. Claro. Y no es así. Debemos tomar conciencia que hay, que herimos susceptibilidades y en este caso hay mucha gente que de repente ni siquiera ha conocido personalmente a Carlos, pero lo estima, lo quiere y no se trata del tema de Carlos sino de cualquier ser humano que le ponen a hacer. En esta circunstancia cualquiera. Así es que es un tema familiar. Lo mejor que podemos hacer es dejar de pasar esas fotos si llegan a nosotros. Así es. A mí han llegado las fotos y listo. Además, me acaba de California, se acaba de comunicar un amigo mío y me dice son de los otros. Sí, le digo y ni siquiera te las voy a pasar, le digo. Así es, no, no. ¿Para qué? No es posible. No tiene ningún sentido. Eso se llama morbo. Claro, hay que eliminar esto una vez. El morbo es una enfermedad. Por supuesto. Bueno, terminaron los primeros tiempos. Cero a cero. Dominio del Barcelona. Lindo partido los dos. Dominio del Liverpool. Dominio del Liverpool. Sí, el Bayern ha estado prácticamente sin el esférico gran parte del primer tiempo. Sometido. Sometido por la presión y el ritmo. Acá, un mano a mano. Es figura noyera. Ha tapado a ver una para el conjunto alemán. Qué bien. Cómo la baja, cómo desborda. El centro y la salva. Le pega el pecho, ¿no? La salva el arquero, ¿no? Se le pega. Con algo de suerte también, ¿no? Claro. No es la ubicación también esa. A los 33 va a llegar esta acción. Es Firmino, ¿no? Y ahí le queda. Mané. No, Mané. No te puedes perder eso, Mané. Qué fuerza para llegar así, ¿ah? Sí. Otra más. Porque lo quieren frenar a como es lugar. Acá la pierde en salida a Liverpool. Ay, ay, ay. Esa parece interceptación de básquetbol, ¿ah? ¿Viste? Sí. Se viene el Bayern, disparo y la logra manotear. El arquero de Liverpool. Otra vez Gnabry. Le pega fuerte y ataja al portero Alisson. Alisson, el brasileño. Mira esta jugada, mira esta jugada. Ahí, mira, mira. No, no, no. La roba en la mitad de la cancha que está. Hacia el otro lado. Disparo, rebote y una chalaca que le sale desviada. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué sale desviada, no? Por el efecto. Porque si viene sin efecto... Si le pega la espalda al salarco, crees que el arco está por ahí también, ¿no? No, no, es el efecto. El efecto cambia. Mira esta jugada al salarco. Mira, mira. Pic. Mira ese pase de taco. Genial, ¿no? Genial. ¿Quién se pierde debajo del arco? Escúchame. Improvisar. ¡Ping! ¿Rompió todo? Sí, claro. Ay, ay, ay. Otra clara situación de gol que pierde el Liverpool. Ahora, otro detalle de este primer tiempo es que el Bayern perdió la pelota en segundos. Pero, ¿y qué cosa? Todas las recuperaciones en la salida. Juegas con Liverpool. El Liverpool recupera la pelota lo más rápido posible. Ahora, le recuperó varias pelotas a Bayern en salida a Liverpool también, ¿no? Cometió algunos errores el conjunto inglés en ese aspecto. Me parece que estos partidos no terminan 0-0. Yo también creo y pienso lo mismo. Tienen que apostar, tienen que apostar. Bueno, podemos apostar, ¿no? Incabet, por supuesto. ¿Sí o no? Acá tenía unas declaraciones interesantes que tienen que ver con el penal a, ¿cómo se llama? Peralta, Peralta, ¿no? Luis Peralta. Peralta está indignado, ¿no? Dice fue un penal más grande que una catedral. Acá vamos a leer las declaraciones. Ha quedado el partido de alianza con Bois va a ser recordado por el arbitraje de Garay más que por el juego, por lo que pasó en el trámite, ¿no? y son temas que se deben de corregir. Esperemos que en esta segunda jornada el arbitraje no sea protagonista a partir de sus malas decisiones. El día domingo alianza va a jugar con Cristal, Cristal con alianza en el Nacional. Víctor Hugo Carrillo. Y Víctor Hugo Carrillo. Árbitro FIFA. Exactamente. El penal que me cometieron lo vio todo el mundo. Claro, más grande que una casa. ¿Y por qué no lo sancionan? ¿Por qué no lo sancionan? ¿O será porque el equipo grande es favorecido? Yo dije el relato me parece que abajo tiene la camiseta de alianza de alianza y alianza no necesitaba porque fue mejor, es mejor, plantel, lo que quiera que es por Bois. Y García Miró que es el gerente deportivo de Sporting Cristal dice acá no se trata si le pegó fuerte o suave. Simplemente no hubo agresión. Pero para el árbitro sí, su consideración fue agresión. Ayer presentamos nuestro reclamo formal ante la Comisión de Justicia de la Federación Perón de Fútbol para que reconsideren la expulsión de Herrera porque no existió algo cercano a una agresión. vimos el informe del árbitro y considera que hubo agresión mutua pero revisando una y otra vez las imágenes no hay mucho que interpretar porque no hubo nada de parte de Manuel Herrera. Luego el gerente deportivo del club agregó que esperemos que entre hoy o mañana revisen nuestro recurso y lo más probable y lo más pronto posible tomen una decisión. Hoy martes y mañana miércoles. Claro entre hoy martes mañana miércoles incluso si es necesario nuestro jugador está dispuesto a dar su descargo para defenderse enseñando me imagino la pero Maldonado también dará su cargo porque llaman a los está bien derecho de defensa porque el otro dice que no lo ha mordido incluso ahí si yo creo que miente Maldonado y ¿tú crees que lo mordió o no? Según esa pierna No, no, no para ti Ahora se va a molestar por la pregunta de Alejandro No hay imagen Por favor Marcada Porro A ti el perro estaba cerca y podría haber el perro No, pues No quiero escuchar la respuesta Por favor A usted si le responde quiero escuchar la respuesta No, señor No, no A usted dijo ayer que no que no era Tengo que ver el video para ver si lo mordió o no ¿Ahora qué dice? Pregúntale tú a mí no me contesto Usted me ha salvado mi teléfono no cree que voy a aflojar ni mucho menos Pero es que usted pregunta todos los días Todavía no llega el señor taxista Hoy no pregunto Va a llegar Bueno Pero escucho ¿Lo mordió o no lo mordió? No vi la mordida No te digo Ya iba Ya iba Ya iba Correcto Entonces le pregunto a ustedes ¿Vieron la mordida? ¿Vieron? Sí Sí Miente pues Si no hay imágenes Ahí está la marca, señor No sean mentirosos Ahí está la marca No hay Ahí está la marca de los dientes Caíste Y puede haber un peritaje Y puede haber un peritaje 47 años te lo sacaba Imágenes Y puede haber un peritaje para ver si la mordida corresponde a la dentadura o no Por eso El resultado estará para cuando termine el campeonato Hasta la caries puede salir ahí Por eso decía El hecho que no haya una prueba de imagen no quiere decir que no lo haya mordido Señor Hay pruebas Pierden Pierden ¿Quién dice que pierden? No, los indicios ¿Cuál indicios? Ahí comienza Ahí comienza Pero ¿cuál es el indicio? La imagen ¿Ok? La imagen que tú absolverías a Maldonado como juez Obviamente Tengo que decir A ver Páseme No hay pruebas No, no, no Perdón No hay pruebas En Estados Unidos Entonces ¿Quién mordió a Herrera? Un fantasma Ahora llama a Estados Unidos Ya mételo a Burga A Burga El tremendo juez ¿Qué tiene que ver? En Estados Unidos En la tremenda corte En los Estados Unidos Hay un jurado En Estados Unidos Hay un jurado De gente de la calle Que se sienta Y que finalmente decide ¿Es culpable o no es culpable? Yo te aseguro Que en un jurado De Estados Unidos Le pones las imágenes Pones la mordida Pones más o menos Lo que se vio Culpable Más o menos Sí Claramente Son los indicios Son los indicios Razonables Tú disparas a alguien Desaparece el arma ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurre? ¿Se murió para el que dispara? No ¿A dónde está? ¿Con qué arma? ¿Dónde está el arma? Y no hay El cuerpo Entonces la otra parte Te dice Muchos CSI Está viendo Muchos CSI Es así ¿Quién mordió a Herrera Entonces? ¿Qué pasó? Esa es la novela La novela El fantasma El perro La próxima novela En Netflix es ¿Quién mordió a Herrera? ¿Quién mordió a Herrera? Pero No señor No no Fue el perro No no En realidad el nombre De la obra será Entonces ¿Quién mordió a Herrera? Pero Me responde lo mismo No hay imágenes Sobre la mordida O sea Porque no hay Pero hay señales Indicios El único jugador Repito La única persona Que estaba cerca de Herrera En la mordida Era Maldonado No había nadie más Yo le hago una pregunta Al margen Al margen Al margen Al margen De la mordida ¿Hay agresión De Maldonado A Herrera? No 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 hay agresión De Maldonado a Herrera Al margen De la mordida Pero La mordida Es la agresión Es serio Del árbitro Mira La precisión Que has hecho Es contundente Además De la Mordida ¿Hay agresión? No El pecado Es la mordida Ahora hay que analizar Existe Porque está la marca Hay que analizar Ahora si no hay marca Hay que analizar El tema de la mordida Porque Maldonado Es un tipo Que tiene boca grande Y ahí se ve Una Está bien Hay que hacer un peritaje Claro A ver si corresponde De boca chiquita Muérdeme acá A ver si Dejas tú La misma huella La mordida Cuidado con la huella Hasta la pierna La pierna Ok Ok No a ver Ponga usted La boca O me imagino Que habrán Algunos moldes Donde puedan morder Y donde quede la huella Corresponden Estos dientes Del sábado Hasta hoy Ya se borró La marca Pero está la foto Está la foto A ver Abre la boca Ahora el mismo Maldonado dijo ¿Será la pierna Del jugador? Mentiroso Declaración de mentiroso No Pero también dijo Él dijo No Maldonado dijo Que incluso Dio a entender Que el propio Herreras Iba Claro Yo lo fui No sé cómo aparecieron Esos dientes Y además dijo Por ahí un perro cerca Pausa Causa El perro cerca No